Voy a tratar en este tiempo de presentar a ustedes algunos avances en imagen que son útiles en la práctica diaria. El material que les presento proviene de estos tres congresos de París, de Chicago y de Viena, que en total reunieron unos 70 mil asistentes, siendo el más grande desde luego el norteamericano. Y vamos a analizar dos temas, uno el de las lesiones focales del hígado y en él vamos a analizar dos contrastes, los contrastes hoy llamados hepatoespecíficos y los eco-realzadores con ultrasonido. Y por otro lado, vamos a hablar de los avances en el hígado graso no alcohólico y la esteatoepatitis para cuantificar la grasa y la fibrosis. Si bien estos temas ya han sido tratados en el pasado, han venido haciéndose estudios que los perfeccionan y que permiten utilizarlos en nuestra práctica diaria. Primero, los contrastes hepatoespecíficos. ¿Qué es un contraste hepatoespecífico? Es un contraste que se va a meter por el hígado, por los hepatocitos. Y esto va a entrar al hígado gracias a un producto que va a llamarse el OTP. Y entonces, este producto es el transportador del contraste, es lo que hace que entre al hepatocito. Y también hay otro producto que lo va a sacar del hepatocito, de la célula hepática, hacia el canalículo biliar. Entonces, gracias a este transportador, es que nosotros vamos a poder verlo en el hígado. En este trabajo, el autor hizo énfasis en que es necesario entender las bases moleculares y genéticas de esta acción y por qué es útil para el diagnóstico de algunos tumores hepáticos. El OATP1B3, que es el transportador, es ácido gadoxético y se llama comercialmente primoviz. Este contraste, este producto es sensible a su expresión durante la fase hepatobiliar. Cuando disminuye, entonces va a disminuir su excreción. Y la disminución de este contraste es un signo útil para el diagnóstico del carcinoma hepatocelular. Solamente un 10% no se comportan en esta forma y este comportamiento atípico en la expresión del OATP1B3 hace que estos tumores sean menos agresivos, probablemente son tumores simplemente menos diferenciados. Esto es un caso de un paciente normal y vean ustedes cómo el hígado se va a ir poniendo blanco y esto se debe a que entra el contraste a los hepatocitos. Y en la fase más tardía, en unos 12 o 20 minutos más tarde, empieza a salir el contraste por la vía biliar. Este es un paciente estudiado hace un par de semanas, en donde ven ustedes la acción de este contraste. En las primeras tres imágenes de la parte superior, es lo que ustedes ya conocen. Al inyectar el contraste, el hepatocarcinoma ávido del contraste se pinta rápidamente y el contraste después se lava y desaparece del hepatocarcinoma. Pero 20 minutos más tarde, el hígado está intensamente teñido y el hepatocarcinoma que no tiene OATP va a aparecer como un defecto negro. Este es un ejemplo de la literatura, en el cual en la primera fase se adquiere el contraste, se lava, pero en la fase tardía no deja el defecto. Este es un tumor poco diferenciado. Los contrastes hepatobiliares, en opinión de la doctora Vilgrin del Hospital Bollon de París, complementan a los contrastes vasculares, que es el gadolinio común y corriente, a veces se usan los dos, y evalúan la captación por el hepatocito. Tienen hoy un lugar importante en el diagnóstico de tumores malignos y benignos. La mayoría de los carcinomas hepatocelulares tienen una hipointensidad, la imagen negra, al contrario de los nódulos de regeneración, de las displasias y metástasis que no lo tienen. Se ha demostrado que hay una mayor sensibilidad para detectar estos tumores, pero no se modifica la especificidad. La mayoría de las guías asiáticas recomiendan su uso, sin embargo, no es así en el caso de las guías norteamericanas y europeas. El otro contraste que también se ha hecho en pato específico es el contraste de ultrasonido. El contraste de ultrasonido se usa desde hace más de 20 años en Europa y en Asia. La FDA de los Estados Unidos lo aprobó el año pasado. Entonces, esto va a hacer que empecemos a oír aquí que estamos cerca de los Estados Unidos y en los mismos Estados Unidos trabajos con este producto. Se estima que va a haber un incremento en México. Se va a presentar el mes de noviembre y se va a empezar a vender en el mes de enero. ¿Qué son estos contrastes? Estos contrastes son microburbujas de hexafloruro de azufre de segunda generación. Aumentan notablemente la señal. La burbuja de aire, que es lo que se inyecta, microburbujas, es muy reflectora del sonido y es por esto que se ve. Y esto amplía mucho la posibilidad del diagnóstico en las lesiones del hígado, en particular del carcinoma hepatocelular y de otros como la hiperplasia nodular y los angiomas. Este es un ejemplo, tal vez lo he mostrado varias veces. Este ejemplo me lo regaló en el año 2000 el doctor Antonio Talegón de Sevilla, para que vean ustedes que se usaba hace ya muchos años. Y aquí ven ustedes una lesión focal en un paciente con hepatitis C y ven ustedes que al inyectar el contraste se ve altamente reflectivo, visible y en cuanto pasa el tiempo, después de unos minutos, el contraste se lava y desaparece. Entonces, estemos atentos a la posibilidad de usar este contraste. En el Congreso de Chicago, un grupo japonés mostró una variante de este contraste, que son burbujas de perfluorocarbono, llamado zonazoid, por la empresa General Electric, que es el fabricante. Este contraste tiene como novedad el que es captado en las células de Kupfer. De modo que, aparte de tener el realce vascular similar al estudio que les mostré anteriormente, aquí se detecta la lesión, sube el contraste al inyectarlo y después se lava. Pero, además, va a ser demostrado solamente cuando haya captación por las células de Kupfer. Esto significa que, por ejemplo, una metástasis de CEA de Cologne, pues no tiene células de Kupfer. Entonces, por ahí va el diagnóstico diferencial y se piensa que va a ser particularmente útil en el escrutinio y monitoreo de los tumores después de la ablación. La otra parte de la presentación tiene que ver con el análisis de lo que ha sucedido con las técnicas de medición de la grasa en el hígado, que ha habido una gran cantidad de trabajos de los cuales yo he escogido algunos pocos. Primero, decirles, recordarles que hay muchas maneras de medir grasa en el hígado. La pueden medir ustedes con ultrasonido, la pueden medir con fibroscan, la pueden medir con tomografía computada, la pueden medir… Ahora hay un método nuevo que se está colando, que es la absorciometría, es el aparato que se usa para cuantificar el calcio en los huesos, pues también puede medir la grasa. Y la espectroscopía por resonancia magnética, que se ha considerado siempre como el método más eficaz, contra el cual se comparan todos. Y las técnicas llamadas de Dixon, que muestran dos ecos, tres ecos, multi-ecos, ahora seis, por medio de resonancia magnética. De estas técnicas de Dixon, les voy a hablar con más calma. En la mayoría de los resonadores que ustedes vean, van a poder hacer como escrutinio, usar el Dixon de dos puntos o dos ecos. En algunos más recientes, el Dixon de tres ecos, y en los de mayor nivel recientes, los estudios de adquisición multi-eco, o la espectroscopía con resonancia magnética. Entonces, este estudio compara la eficacia de tres técnicas, la de dos ecos, la de multi-eco de seis ecos, y la espectroscopía, que en un grupo de 223 pacientes, candidatos a trasplante y con biopsia. Y mostró que los resultados fueron buenos con las tres técnicas, pero el mayor, el auroc más alto, se dio con la segunda, que es el Dixon de seis ecos. Esto es particularmente interesante, porque el resultado aparece mejor que el de la espectroscopía, y antes se consideraba que la espectroscopía era sólo una técnica de investigación. Ahora tenemos esta técnica de multi-eco, espectroscopía, la de los seis ecos, que nos permite resultados similares a la espectroscopía. En conclusión, el Dixon de dos ecos, que existen en la mayoría de lugares, es válido para fines de escrutinio, pero hay una mejor correlación con el de seis ecos y con la espectroscopía. Este otro estudio analizó la diferenciación de fibrosis e inflamación, punto especialmente interesante en el tema de la grasa del hígado. Hecho en ratones, en la clínica Mayo, se estudiaron 187 animales, 182 ratones y cinco puercos. La espectroscopía en tercera dimensión midió varias cosas que están anotadas ahí, se llaman medida de rigidez, coeficiente de deformación, módulo de pérdida y módulo de almacenamiento, son los nombres de las técnicas. La conclusión de este estudio es que las medidas de rigidez y coeficiente de amortización pueden ampliar la capacidad de la resonancia para evaluar necrosis, inflamación, congestión y fibrosis. Esto es un paso muy importante, aunque es experimental, porque no nada más la resonancia va a poder medir fibrosis, como hoy, sino que vamos a poder medir estadios previos a la fibrosis, como son la necrosis y la inflamación y la congestión. En este otro estudio de los autores coreanos, mostraron la diferencia de metabolitos entre el hígado graso no alcohólico y la esteatosis simple en elastografía por resonancia magnética. Y vieron que los pacientes con hígado graso no alcohólico tuvieron una elevación significativa de los espectros de alanina, de lactato triglicéridos y de triglicéridos, comparado con los pacientes de esteatosis simple, lo cual se correlacionó bien con la histología. Este es otro trabajo que muestra un avance de la resonancia magnética en ir más allá, desde luego, de la imagen, más allá de la fibrosis y de poder detectar metabolitos que están en el proceso de la inflamación y la necrosis. Este otro artículo comparó los resultados de 64 artículos en un metanálisis que abarcó 12.046 pacientes. En este grupo, la prevalencia de fibrosis significativa, fibrosis avanzada y cirrosis fue 45, 24 y 9.4%. Y se evaluaron cuatro marcadores, APRI, FIB4, BART y NFS, y cuatro métodos de elastografía, Fibroscan MXL, Shear Wave y elastografía por resonancia. El AUROC aparece ahí y ven ustedes los resultados con los cuales los autores concluyen que tuvieron la mayor eficacia en encontraron en este metanálisis con la elastografía por el método de sisalladura y con la resonancia magnética. Concluyen estos autores también que probablemente los mejores marcadores biológicos sean el FIB4 y el NFS. Se ha desincronizado la imagen con esto. Esta es la forma en la cual se muestran las imágenes del contenido de grasa del hígado con la técnica de resonancia magnética. Si ustedes ven la escala, aquí los colores azules son los de menos grasa y el rojo es el de más grasa, evidentemente el rojo es grasa subcutánea. Y en este paciente, en estos cuatro pacientes, por ejemplo, este es un paciente normal con menos de 6%, este tiene 18%, este tiene 37% y este tiene 46%. Estos son momentos de medición, desde luego que valores intermedios son medibles de uno a uno. Y el último artículo que les voy a mostrar es un estudio que analiza la repetitibilidad, o sea, repetir el estudio con el mismo equipo, lo cual es una medida de precisión, y la reproducibilidad cuando se hace el estudio en diferentes equipos. En lo que se toca la resonancia magnética, el segundo parámetro, la reproducibilidad, ya se ha demostrado que no da variante, puesto que es un solo fabricante que ha vendido su licencia, General Electric, a Siemens y a Philips. Y estos autores mostraron que un cambio entre dos estudios de 22% es probablemente un cambio verdadero, lo cual sirve para poder seguir a un paciente. Entonces, con esto espero darles un panorama de algunos avances recientes en este tema. Gracias. 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 Gracias.